Había una vez un príncipe que vivía su vida encerrado en la torre de su palacio, esperando a que algo interesante ocurriera para tener una rutina diferente cada día. De repente una vez se le apareció en su ventana una golondrina que cantaba hermosamente su trinar y el príncipe quedó enamorado del trinar de esa golondrina. Pues se encariñó tanto que deseaba que volviera esa golondrina y un día volvió, volvió y volvió a cantarle. Entonces se le construyó una casita, le consiguió comida, le puso una especie de cama para que descansara y la golondrina venía, se posaba, se ponía en el lugar que le había construido el príncipe. Pero en una de esas el príncipe empezó a sentir miedo, a pensar mucho en que esa golondrina podía irse, podía dejar de ofrecerle su hermoso canto y para eso en una de esas visitas encerró a la golondrina en una jaula y la tuvo ahí encerrada. Días después la golondrina dejó de cantar y unos días después encontró a la golondrina muerta. Hermanos, el evangelio de hoy está tomado de San Mateo en el capítulo 19, versículos del 23 al 30 y nos enseña lo difícil que es para una persona, para un cristiano, poder vivir la libertad de los hijos de Dios cuando tiene apego. Jesús habla específicamente del apego al dinero, como el príncipe quiso apegarse, aferrarse a la golondrina y terminó matándola. El apego hace exactamente lo mismo con nosotros. Cuanto más nos apegamos a las cosas materiales, al dinero, a las posesiones, incluso a las personas, más nos alejamos de Dios y más nos alejamos de las personas. Por eso Jesús se lamenta hoy y dice, qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Por el apego. Es más fácil, dice Jesús, que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Porque el rico no quiere entrar solo, quiere entrar con la carga, con la bolsa de todo lo que tiene. Y así va a ser imposible. Los discípulos cuestionan a Jesús y dicen, pero así entonces, ¿quién se va a salvar? Jesús dice, para los hombres es imposible, más no para Dios, no para Dios. Porque aquel que tiene a Dios en el corazón, aquel que pone en el centro de su vida al Señor, entonces es libre. Aquel que sirve a Dios, y oiga la paradoja hermanos y hermanas, aquel que es esclavo de Dios, en realidad es libre para Dios. Por eso Pedro cuestiona también a Jesús y le pregunta, entonces a nosotros que nos toca, lo hemos dejado todo por ti. Jesús le dice, le va a tocar cien veces más. Es que Dios no se deja ganar en generosidad. Dale tu vida al Señor y Dios te va a dar cien veces más. Dale tu tiempo al Señor y el Señor te va a multiplicar tu tiempo. Dale tu vida al Señor y el Señor te va a dar una vida eterna a su lado. Hermanos, dejémoslo todo por Jesús. Vale la pena, vale la pena dejarlo todo por el Señor. Que el Señor les bendiga en este día y que derrame abundantes bendiciones en sus hogares. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga y acompañe siempre.